Se llegó a un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste, en el Istmo de Tehuantepec. Y por eso fue el decreto para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública. Y ya se llegó a un arreglón, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo. Fue un buen acuerdo. Ya la Secretaría de Marina va a operar todo el ferrocarril del Istmo. El INDABEN determinó que era un total de 836.894.000 pesos. Se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos, y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de ocho años. Se combina también el pago de una cuota por derecho de paso, que es de cuatro pesos con diez centavos por vagón, y de ocho pesos con quince centavos por las locomotoras que pasen. Y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Coatzacoalcos o entre Medias Aguas y Salina Cruz, pero es un derecho de paso que se identifica en el mundo de los ferrocarriles como tipo túnel, porque ellos no pueden bajar o subir mercancías, sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz, y ahí sí tienen el permiso en el puerto, ya lo tenían, para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa. Se logró también que la empresa, en otra subsidiaria, levantar una demanda que habían interpuesto contra el Tren Mayo. Entonces, fue un arreglo muy favorable. Yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía del ferrocarril en una región estratégica. Ya con este bien, hemos recuperado más de dos mil kilómetros concesionados de vías férreas. Y yo espero terminar mi mandato entregando dos mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros.